¡Suscríbete al canal! Toma, lleva tú esto. En el momento perfecto. ¡Vuelva cuando cuente con algo de efectivo, amigo! ¡Vuelva cuando cuente con algo de efectivo! ¡Vuelva cuando cuente con algo de efectivo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! El viejo Preston tiene espíritu deportivo, Fitzroy. No te sorprenderé mientras duermes como a esos chicos Bugs con sus cuchillitos. ¡Una cabellera para mí! ¡Y otra! Cuando oigas esto, quiero que pongas tus asuntos en orden y vengas a morir a la vista de los poetas. Necesitarás un arma de hombre blanco. ¡Inténtalo! ¡Una cabella! ¡ loncente! ¡Vamos! 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 Muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No venía! ¡No venía! ¡Atrábalo! ¡Gracias! 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 ¡Fuera, suker! ¡Fuera, suker! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Booker! ¡Te esperaré aquí! ¡Gracias! ¡Eres de energía! ¡Un cuchillo en la espalda del profeta! ¡Ese de ahí! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Ese! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien, señor Pula! ¡Ahhh! ¡Fu ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡E ¡Ahhh! ¡Está bien, señor! ¡Toma esto! ¡Eso servirá! ¡Regotidoraos! ¡La muerte no duele! ¡Te mataré! ¡Por la familia! ¡Ahí tienes! ¡Muchas gracias! ¡La familia! ¡Regotidoraos! ¡La muerte no duele! ¡La muerte no duele! ¡Muchas gracias! ¡Llevo! 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 ¡Buker! ¡Pie! ¡Buker! ¡Llevo! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está cerrado Está chupado Lo tengo Mientras estabas inconsciente en la playa, repetías el nombre de una mujer Ana No quiero hablar de ese tema Yo... Lo siento, no debería haber husmeado Dime, ¿de dónde eres de Witt? Nueva York ¿Y qué hiciste allí? Asuntos de este tipo Nada que se preste realmente a incluirlo en un currículo Menos mal que apareciste justo cuando lo hiciste ¿Cómo crees que he acabado aquí? Aposté Y ahora debo dinero a tipos con los que no conviene estar en deuda He venido a saldarla Lo de rescatarte, ¿por qué crees que ha sido? ¿Por caridad? ¿Quién te ha enviado? Alguien que estaba dispuesto a ocuparse de mi deuda a cambio de ti ¡Vamos! 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 ¡No, letal estampida! ¡Presa del hombre! ¡Usada para domar el caballo salvaje! He encontrado dinero Eso se cuida ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo veo! ¡Me matarás! ¡Te daré una lección! ¡Fuego! ¡Me echa fuego por la mano! ¡Eso del diablo crema igual al culpable que al inocente! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso del diablo crema! ¡Gracias! ¿Necesitas dinero? ¡Allá va! ¡Un economato automático a su disposición! ¡Suscríbete al canal! ¡Aprecio a las damas! ¡Que aprecian lo que vale! ¡Aprecio a las damas! ¡Que aprecian lo que vale! ¡Vaya! Pues parece que te llaman el falso pastor Y a ti el cordero Preferiría no tratarnos así Por mí bien ¿Y cómo crees que sabían que vendrías aquí? Pues obtienen a un profeta de su parte O los que me contrataron escribieron las señales ¿Por qué? Ni idea ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso es cosa tuya ahora. Nadie te lo... ¡Espera! ¿Qué es eso? 40 norte por 74 oeste. Eso no es París, es Nueva York. ¿Cómo sabes eso? Si hay algo que tenía en la torre, era tiempo de Witt. Tiempo para estudiar cosas como geografía. Debía dinero. Y había un tipo que me ofreció liquidar mi deuda a cambio de ti. ¡Vamos! Oye, ¿qué dice? Todo saldrá bien. Vamos. Todo va a salir bien. Date la vuelta y habla conmigo. Podemos... ¡Suscríbete al canal! 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 misma. No tengo nada contra ti ni contra Vox Populi, pero este dirigible del que me tienes colgando es mío y me hace mucha falta. ¿En serio? Porque a mí sin duda me parece el dirigible de Comstock. Mira, no estoy buscando pelea. Ya hay una pelea, DeWitt. La única cuestión es, ¿de qué lado estás tú? Comstock es el dios del hombre blanco, del rico, del despiadado. Pero si crees en la gente corriente, únete a los Vox. Si crees en la gente honrada, únete. Solo quieres el dirigible. Y los Vox te lo darán, pero antes tendrás que ayudar a los Vox. Hay un armero en Finton que puede suministrar armas a nuestra causa. Consíguenos esas armas y te devolveremos tu dirigible. Más me vale encontrar a Elizabeth antes de que se vaya. La queja más común que suelo ir los obreros es que no son felices con su suerte. ¿Por qué atormentados? Pregunto yo.